El mundo del flamenco está de luto. Paco de Lucía, una leyenda musical que revolucionó la forma de acompañar la interpretación flamenca de la guitarra, falleció este miércoles a los 66 años en México. Él dejó un legado musical de más de 30 discos y así lo recordamos. Un barrio gitano de Algeciras, España, en 1947, vio nacer a un guitarrista que expandió los límites del flamenco como nadie lo hizo jamás. Francisco Sánchez Gómez, mejor conocido como Paco de Lucía. La propia calle y el ser hijo y hermano de un músico que se ha convertido en este género desde su infancia. A los 7 años sostuvo su primer encuentro con una guitarra. Paco de Lucía recibió la influencia de dos escuelas, la del niño Ricardo y la de Zavicas, máximo influyente en el desarrollo y perfeccionamiento de este instrumento. Cinco años más tarde formó el dúo Los Chiquitos de Algeciras, con el que grabó su primer disco. A finales de los 60 surge la magia, con la unión de las dos figuras que más han incluido en el flamenco actual. Paco de Lucía y Camarón de la Isla, quienes compartieron escenario en las giras del Festival Flamenco Gitano. Juntos grabaron 10 discos entre 1968 y 1977. Fueron precursores de un flamenco más popular y mestizo, incursionando en el flamenco, la salsa y la bosa nova. La pareja y su historia por su capacidad de unir el corismo y la tradición, junto a la renovación del flamenco. Paco de Lucía fue capaz de abrir los oídos al público joven hacia el flamenco, con uno de los temas más universales del género, Entre Dos Aguas, en 1973. La amplia discografía del maestro dio su último fruto en el 2004 con el disco Cositas Buenas, catalogado como una obra maestra, que le proporcionó ese año el Grammy Latino a Mejor Álbum Flamenco y el Premio Príncipe de Asturias de las Artes. Mi Antonia, Soniquete, Moraito Siempre o Tancos con Cositas Buenas, son algunos de los temas más emblemáticos del artista, que también deja huella en el mundo del cine. Como actor en tres largometrajes, entre ellos Carmen de Carlos Saura. Como músico, compuso la banda sonora de cinco largometrajes, pero con Montoyas y Tarantos de Vicente Escrivá, recibió el Goya a la Mejor Banda Sonora en 1990. Paco de Lucía será recordado como la leyenda que revolucionó la forma de hacer flamenco. Gracias por ver el video.